El gobierno aún sigue sin implementar la teleclase, tal y como la había anunciado meses atrás la vicemandataria, como una medida ante el COVID y que debe de cumplirlo, afirma el sindicalista magisterial José Ciero. Estamos dando cuenta realmente cuál es el aprecio que le ponen a la educación. La señora Murillo, con platillos y pompas, anunció que sigo recordando a los padres de familia, si quieren a sus hijos, quieren a sus hijos aplazados pero no enterrados. Eso sí se le dio ese dicho. Yo muero un hijo aplazado que vino a ser enterrado, uno sin madre, pero me imagino el dolor de un padre y una madre ante esta situación. Y realmente estamos viviendo y científicamente y mundialmente estamos hablando que Nicaragua está en la línea más peligrosa que lo hemos visto, porque aquí han caído diputados, han caído funcionarios públicos y quizás cuanto más han caído que los que están en secreto. Porque hay un secretismo horrible, pero sí con la educación. No hay un secretismo, emplean la educación por línea, la educación por línea más en los colegios públicos porque los privados han hecho sus trámites y han sido autorizados y se está cumpliendo. Porque yo estoy en eso. Entonces hay que tener prioridad a la educación independientemente, que desmitan actividades políticas, pero hay que priorizar la educación. Hay donaciones para eso. Ciero agrega que continuar con las clases es un riesgo que corren a diario tanto los docentes como estudiantes. Noticias 12, Darlen Tellez.